Hoy amanecimos con un fallecido en el día de ayer con COVID positivo y la ocupación hospitalaria aumentó en las camas COVID porque hoy tenemos un 91% de ocupación hospitalaria. Con respecto a los cuidados intensivos, tenemos 12 unidades de cuidados intensivos disponibles para el día de hoy y exhortamos a la población que si tiene síntomas de COVID, solamente si tiene síntomas, acuda al Hospital Federico Lavandier de Seguro a realizarse su prueba PCR o pruebas rápidas, totalmente gratis. La única manera de combatir el COVID es usando su mascarilla. Por favor, usen su mascarilla y nos protegeremos todos. 90. Demasiado eso. Demasiado. Le vamos a dar cosas. Y mañana, adiós, pero ve, en el siglo XV de XV llena. Cuatro, mira, 24 de 26, en INEME 17 de 23, en el Nacional 7. VAR CHAIB achen Quelas PETER MOSQUAD SPECIAL VAR CHAIR VAR CHAIR VAR CHAIR VAR CHAIR ENTERTAź PERSONAL Gracias.